Criadores de gallos de Coahuila solicitaron al Congreso del Estado que no prohíba las peleas de gallos porque consideran que es una industria que produce 1.200.000 aves de combate al año y genera unos 300.000 empleos. El combate que hay alrededor de esto, pues fuentes de empleo y un sinnúmero de personas que se dedican y que viven gracias a la cría del gallo de combate. ¿Y hay mercado para esos animales que son muchos? En el país tenemos 50 millones de aves de combate, claro que hay mercado para todo esto, 50 millones de aves de combate. En el país se juegan aproximadamente 3 millones de peleas de gallos, que las tenemos documentadas. Además, lo que se juegue ahí, pues que a veces en una fiesta, en una reunión o en una casa. En Coahuila se realizan unas 200.000 peleas de gallos al año. Estamos hablando de maltrato animal, bueno, hasta dónde hay maltrato y hasta dónde no. En los pollos que nosotros comemos, nos comemos un pollo de cinco semanas de nacidos, que le damos un maltrato en su proceso para que llegue al mercado y que además lo matamos y lo comemos. Destacó que esta industria genera mucho empleo. Aquí en Coahuila estamos hablando aproximadamente de unos 300.000 empleos, directos e indirectos. Se reunieron con una comisión del Congreso a la que le pidieron que no prohíba las peleas de gallos y el presidente de la Junta de Gobierno, José María Fraustro Siller, les dijo que esa decisión no se tomará mañana y aceptó convocar a una reunión en la que los galleros expongan las ventajas y desventajas de las peleas de gallos. Para este martes estaba programada una manifestación en el Congreso local sobre este tema, pero ya existe el ofrecimiento de que se les escuchará antes de tomar una decisión. Con la cámara de Gerardo López Pará, se informó Eduardo Sarabia.